Hola a todos Si, soy feliz, feliz, como una perdiz Si, vivo en un sitio maravilloso, tengo un aseo perfecto Si, soy feliz, no tengo trabajo, mi vida se va a la mierda Grabo vídeos con una cámara Pantada delante de la pantalla para grabar un gameplay asqueroso Si, si, esa es mi vida, soy feliz, feliz Mi vida no es una caca Grabo vídeos todos los días en un cochino intento de ganar dinero Pero sigo siendo feliz No gano un puto euro porque solo tengo 30 suscriptores Soy felicísimo, soy feliz, muy feliz Porque no tengo otra cosa que hacer, claro Y la vida es maravillosa Y tengo otro canal En donde salgo poniéndome un antifaz que parece de cuero, así de estilo saldo Y la gente me quiere hundir Y resulta que me dicen que tengo otro canal, que es este juego hoy día Y me dicen que aquí salgo feliz y que en el otro salgo contando las penas Claro Yo soy feliz, soy muy feliz Bueno, viniendo al juego El vídeo anterior seguramente Espero que hablo subido antes, no después Estaba el demo corto Porque me he dado cuenta que se actualizaba y todo eso Pesaba unos 150 megas más Y empezaba directamente en la casa de la niña Algo no me cuadraba porque yo realmente el juego empezaba como ahora O sea, en el coche he tenido y todo eso Que ya grabé el gameplay Ahora lo quiero grabar Lo voy a intentar grabar lo más rápido posible Y ya está Y ver que diferencias tiene Ya he jugado un poquito Porque he visto a ver si empezaba efectivamente así Y como se puede comprobar Pues sí, empieza como Como empezaba el demo originalmente Ahora sí que parece que se guardan lo que son las partidas En la actualización que han metido con el parche ese de 150 megas No se podía hacer una partida nueva Porque era muy corta Te la puedes pasar en menos de 10 minutos realmente El demo que han dejado actualmente con la actualización En menos de 10 minutos te lo pasas rápido En el otro creo que opté por ir de día En este lo que voy a estar es A ir de noche Así se ve Porque de día se ven dos chicos Que se ve que son amigos No son hermanos Y de noche ocurre otra cosa Es una pequeña variación La verdad es que no hay mucha variación realmente para eso Bueno, como hay muchos gameplays Si hablo por encima yo creo que da igual Porque realmente de todas maneras Tendréis otros canales Donde lo vais a ver en mejor calidad También lo vais a tener Con una voz de una persona mucho más agradable Yo que sé, mil cosas Y bueno, en fin Es curioso que aquí prácticamente pesa menos de 500 megas No los 550 que pesaba el otro Estos son 475 megas creo que eran No pasa de los 500 megas este demo Y tiene las 3 partes Se puede decir La autopista se puede decir Que es una Es un escenario Allá al fondo se puede ver Por ejemplo Los árboles como crecen Luego cuando aparecen puentes Y cositas así Mira lo ves Como al fondo Van creciendo En vez de hacer un popping En el límite En donde aparecería Por ejemplo El letero de golpe Lo que se ve es como crecen Por ejemplo Los Crecen los árboles Los carteles de autopista Allá al fondo supongo que Ah mira Allá al fondo si se ven Como se encogen Aunque a veces Según el ángulo de cámara Se ve como que Desaparecen Lo que llaman popping Pero desapareciendo Que será No sé como se llamará Cuando desaparece Mirad ahí como crecen los árboles A ver si sale un Mira ahí sale un ¿Lo ves como va creciendo? No está muy curioso Es una técnica curiosa Como solo es una autopista Que se va repitiendo No tiene mucha Ahí al fondo se ve como Se reduce Es justo el límite Del Del motográfico que tiene Para donde aparecerían Los elementos Vale ahora Va a pasar algo gordo Supongo Si ahora cuenta que llevaba un tipo También que decía Que no había hecho Y había matado Había asesinado a una persona Y decían que Que si lloraba Que no lo había hecho Que tal y cual No es como No es como Lo que pasa Lo que pasa es que le voy dando rápido Para que pase por delante Pero ve como Había el puente que se ve antes Se ve que Si que se veía crecer más evidentemente Que depende también de la partida Le voy a dar rápido Porque ahora va a pasar algo Bueno ya lo sabréis Si habéis visto mi gameplay anterior Bueno no el anterior de este Sino el anterior de En 420p En formato pan Madre mía Este demo es bastante más largo Porque tiene En realidad son como 4 sitios Y llega a ser un pelín complicado Está bastante bien A mi me gustó Mira por ahí viene Voy a intentar avisarlo Lo más rápido posible A ver si lo puedo hacer Lo bastante rápido No sé si podré A ver A ver directamente La ventanilla Creo que no Pues he tenido que Para jugar a este juego A este demo más largo He tenido que coger Desinstalar el juego Porque no Como no guarda ninguna cosa Antes yo cogía Guardaba la partida guardada Y podía seguir jugando De hecho aquí El demo tenía un fallo De que tú no podías Hacer una partida Nueva Cuando llegabas Al final del todo Hacía una cosa rara Pero tú entrabas Al sistema Y decías Por la partida Creo que puedo abrir A la ventanilla Creo A ver Si Y He tenido que Seinstalar El juego Con su actualización Que ya la tenía Todo parcheado No guardaba Ningún archivo De configuración Ni nada Y al final Pues He tenido que bajar otra vez Que en 30 minutitos Me lo baja el demo Es que va así Calculo que va como Entre medio mega Y un mega por segundo Para bajar el juego Ha tardado media hora Para 470 mega Y Lo he instalado No ha actualizado nada Como habéis visto Al principio Del demo Del video Habéis visto que La La pantalla ponía Lo de cargar El Una nueva actualización Le he dicho que no Y Bueno Es lo que estáis viendo Es un demo Bastante más largo Quizás lo han hecho Para la gente nueva Que lo compre Pero yo creo que Ya mucha más gente Habrá visto Hay muchos gameplays Ya De esto Pero bueno En fin Ellos supongo Que pueden hacer Lo que quieran El cartucho Lo podría coger ya Pero bueno Lo voy a hacer así Para hacerlo más emocionante A ver La llave Lo típico De las películas Vale Lo típico ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, tengo que entrar dentro No sé si me va a dar tiempo Porque las tres partes son larguitas Yo creo que lo último Creo que es lo de la granja Y luego está lo de la tienda Lo de la tienda es que también es largo Parece que no, pero son como cuatro partes O sea, es increíble que con 500 MB Está bastante bien A mí me gusta mucho Hay que pensar que claro Los dibujos son más sencillos No tiene... Así, texturas de brillo Y eso no tiene quizás mucho... Soy un negro que entro en una casa Sin Berlimson No me pegues un tiro Mientras aquí directamente A ver el porrazo A subir abierto a la cabeza Me he pegado mucho a la derecha Y ahí se hubiera dado la cabeza Antes creo que abrí este cajón Y directamente estaba la radio ahí Pero si la cojo Aquí también aparece, me parece Creo La radio Bueno Aquí estaré vacío Ah, la niñera Sí Ah, vale Tengo que ir Todo esto que hay aquí Me parece que a lo mejor Estaba la niñera escondida Ahí arriba This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy Near the hotel So we had to get him Back to the ER And have it checked out Anyway He's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much For looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before your spring break Message 2 Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried To reach us All the calls Are getting dropped And they're not letting us leave And aren't telling us Anything about Atlanta Please Please Just leave the city And take Clementine With you back to Mirri And I've got to get back To the hospital Please let me know That you're safe Message 3 Left at 6.51pm Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 One We love you 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 Come on You need to be quiet 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 You're okay I'm okay They tried to get me But I'm hiding until my parents come home I'm outside of my treehouse A lo mejor si hay un secundario Si se puede influir A lo mejor Pero claro Depende de la historia Pero me quedé con un bucle Todo el rato Sin decirle nada Y se quedaba todo el rato ahí Y no salía Estaba ahí todo el rato La niña ahí diciendo Pero estás ahí No sé qué Dime algo Y se repetía el bucle Todo el rato Pero bueno Aquí voy a dejar que se acerque un poquito más Porque realmente el bucle de vídeo Es hasta que tiene la cara pegada Hasta aquí Aproximadamente Así parece más emocionante Luego cuando la consigues tumbar Tienes como varias Varias veces que lo puedes golpear Solo con darle dos veces ya sobra Aunque está atontado al segundo golpe Te puede cazar Aquí le puedes seguir dando patadas eternamente Hasta que le das con el martillo Aquí por ejemplo Levanta un poco la mano Te puede coger Ya está No hace falta darle más Espera Ah no, sí Hay que darle otra vez Qué tonto Tío, he perdido otro minuto Pues bueno Hay que darle como tres veces Sí, vale No solo dos Pero más o menos pilláis lo que he dicho Que realmente la La vez es que lo puedes golpear Si se mueve un poquito Mira, aquí me voy a esperar un poquito más A ver Esta plan está chulo Esa es la niñera Supongo A ver Si me quiero dándole patada Lo mantengo alejado La música de tensión se ha acabado Y voy a dejar que me pille Y vuelve a empezar Madre mía Qué tonto soy Yo soy más tonto Venga, va Cómeme Venga Si lo estás deseando Nena Ah mira Ahí se ve Se te pilla desde el otro plano Se ve desde fuera Se ve la manchita de sangre Y ya está Voy a aprovechar aquí Aquí A ver qué pasa Aquí por ejemplo Me tiraría al suelo ¿No? Supongo De la cocina Y ya está Y mucha sangre Esa es la frase que hice Cuando no dices nada todo el rato Y estás en un bucle Esa es una de las frases que ella dice También estás muerto tú Venga, cállate ahora Y ábrete la cabeza Ahí Muy bien En el cuello A ver Voy a dejar A ver Hasta dónde llega Aquí el zombie La niñera zombie Sí, esa es la frase Que dice la niña Esa es la frase Que dice la niña Cuando no le contestan nada Y no sale del bucle Yo probé ahí A no decirle nada Todo el rato Cuando puedes hablar con ella Vale, ahí En todo el cuello Ahí Tortícula Toma por saco Ni tortícula Ni etnia discal Bueno, yo creo que ya hemos muerto De todas maneras posibles Yo creo que ya aquí Esto no Ahí si fallas Pues seguro Echar otra vez encima Creo A martillazo Uno Levanta la mano Otro Sigue levantando la mano Y ya está Yo creo que ya aquí Le puede dar alguna vez más Pero va a ser que no Va a ser que no hace falta Aquí creo que me da un trofeo Algo así De no sé qué De babysitter O algo Hi there Hi there Did you kill it? Yes It's okay I think she was a monster I think so too You've been all by yourself through this? Yeah I want my parents to come home now I think that might be a little while You know? Oh Look I don't know what happened But I'll look after you until then What should we do now? Mira, voy a hacerle que salgamos de noche Porque la otra vez lo probé de día Y se ven a los dos chicos aquellos Que los ayuda Aquí cambia bastante No solo por la luz Está bien porque es un detalle Que yo pensaba Pues va a salir lo mismo Pero es de noche Pero no Va a ser difícil escalar con esta pena Pero que buena idea Vamos Quédate cerca de mí Nos moveremos tan rápido como podamos Cojeando Está chulo A mí lo que me ha gustado de este Demo largo Que en eso En menos de 400 En menos de 500 megas Hay Eh Cuatro zonas diferenciadas Cinco Probablemente con la tienda Creo que era aquí la de la tienda Ah Seis con el hotel Seis con el hotel Yo no sé A ver Venga, vamos a ver Encontré un bastardo Aquí no dije nada A la tarde yo probé No, estoy seguro que estamos bien Ayudad a Clementine Para que se calme un poco Antes no dije nada Y estaban pegando tiros todo el rato Y la niña estaba ya aterrorizada Está todo el rato callada Sin decirle nada A la policía Ah, tienes una pequeña Bueno, André Soy el oficial Mitch No sé qué ha dicho Que lo sentiría No sé quién Mi nombre es Sam Es André Han cogido Uno de sus colegas Ha pillado Yo solo vi una chica Dentro de esa casa Y no, no era él Oh, mierda Te asustaste la pierna Muy mal Mira Ayúdanos a encontrar La cosa que trae a nuestro amigo Y nos llevaremos Con tu hija A un sitio seguro Y podemos Cúrate la pierna No soy su padre Soy su Niñera Sus padres Son de la ciudad Su padre Ha salido fuera Sus padres Aunque se piensa que era Que eres su Niñera Oh, mierda Es Jet Este es Alia En el video anterior Lo ayuda Pero se hubieran salvado Entonces siete días Estoy casi por probar A ver No, no, no Voy a salir un momentito Lo salvaría Porque en el menú No sale Perdón En el juego anterior O sea En el juego anterior No se ve En el juego anterior Tú lo ayudas Salen con el coche Y tal Pero A ver A ver Como No sé si continuará Desde ese punto Ah, claro Estará desde el punto anterior Tendría que jugar de nuevo Cache la mano No me deja elegir No sé No creo que Si me instalo La segunda parte Del demo De la Walking Dead 2 Que era muy corto Sin actualizar Yo creo que ya lo dijeron Vamos a hacerlo corto Porque esto no sale rentable Realmente No sé si vale la pena Este por ejemplo No vale la pena actualizarlo La verdad Porque Tienen más juegos Aunque realmente ya No tiene mucho más La verdad es que A mí Este me gusta mucho más Por el demo en sí O sea Porque te da Un montón más De los personajes Ya lo No sé si lo he dicho En otro vídeo O al principio de este No sé si decirle otra cosa Voy a quedarme callado A ver Vamos a morir Van tras de mí No tras de ti ¿Por qué? Mira, no voy a decir nada Y seguirá disparando No voy a decir nada Y siguen disparando Intenta asomarse No voy a decir nada 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 Andrés lo hubiera sentido, claro, se refiere al oficial, que se hubiera disparado y le hubiera dado la leña, pues se la hubiera cargado Pues ya fue un rato Supongo que si hubieran salido antes, claro, antes se habían quedado atascados con el coche En el vídeo anterior que yo grabé, estaban atascados con el coche, no podían salir Y si no, y si no le ha ayudado por la mañana a salir con el coche, entonces ha pasado la noche, lo han atrapado y a Chet lo han convertido en zombie Que está por ahí Míralo, ahí está Chet, es el que sabe cuando, bueno, en el vídeo anterior lo habéis visto No le dispara Sí, bueno, la verdad es que es mejor ahorrar balas Ahora la granja Es que está genial, es que es un capillito entero en el que realmente cuando ves a la niña, no sé si tan corto, puedes pillar una persona Le puedes pillar cada niña a la niña en un demo tan tan corto que es solo la casa Todo esto no se veía, como habéis visto, entonces terminaba el demo y fuera Pero aquí vas probando un montón de opciones Si hubiera salido por la mañana, hubiera ayudado a apartar el coche y no hubiera muerto Chet y lo hubiera llevado a la granja O sea, y no ves la extensión que puede tener el juego Aquí puedes ver realmente que tus elecciones influyen en que haya personajes Aunque todo más o menos va a fluir, va a seguir de forma natural Pero hay personas que no estarán Y por eso a mí me interesa por la niña, la segunda parte creo que se ve más mayor, creo Y está muy chulo también, he visto algún gameplay y me gusta mucho